Canta Sandy López Una copa con vino y veneno, por error y criminal del destino Con los ojos vendados bebieron dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio, que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte Son culpa de los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se muere, antes que hagan maldad y traiciones Échale Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre, y a mi padre, ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que el mundo han vendido Son culpa de los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!